Noticiario pelotari de esta semana. En esta edición te traemos los aciertos de la Liga Nacional de Fronton Dunlop 2020, las jugadas de la semana y el diccionario de Fronton. ¿Qué significa aire o agarrar de aire? ¡Comenzamos! Los aciertos de la Liga Nacional de Fronton Un aplauso por estas buenas decisiones que está tomando la Liga Nacional de Fronton al acercar a los pelotaris de primera fuerza a las calles, al volver a transmitir las jugadas vía online a través de Facebook, pero lo más importante regresar a los orígenes de esta disciplina, es decir, llevar las jugadas al barrio o a las canchas de la colonia. Este fin de semana se anunció a través de las cuentas oficiales de la Liga Nacional de Fronton Dunlop 2020, una pequeña convivencia entre aquellos seguidores de Fronton y dos parejas de pelotaris que están listas para arrancar el torneo de invierno de la Liga Nacional de Fronton Dunlop 2020. La cita fue en prepa 3, lugar de grandes enfrentamientos y casa oficial del niño Abraham. En este lugar se han tenido grandes enfrentamientos y hemos visto recorrer sus canchas a nombres como el Stitch, Vendequesos, Tejuinero, Papayas, Golden Boy, es decir, nombres de pelotaris profesionales que conforman la plantilla de primera fuerza. En este duelo se enfrentaron los hermanos Moctezuma contra los hermanos Álvarez en un partido que volvió a ser transmitido vía redes sociales a través de Facebook con nuestro amigo TV Richard como voz no oficial del evento. El partido se tornó interesante ya que aparecieron dos cosas. La primera, hubo personas que aman esta disciplina enfrentando a los pelotaris de primera fuerza, midiendo tantos y tablas que podrán ser recordadas por sus seguidores. Y la segunda, se volvió a sentir esa pasión que parecía que se había perdido en el camino debido a los sucesos recientes que ya todos conocemos. Personas viendo el partido, sintiendo esa adrenalina al recorrer con la vista esas tablas o cambios de pelotaris experimentados. Un ole que volón cada que un pelotari marcaba un tanto legendario. Sin duda, lo mejor de este fin de semana previo al arranque del torneo de invierno de la Liga Nacional de Fronton Dunlop 2020. Jugadas del fin de semana En el Fronton Agrícola Metropolitana, tuvo un lugar a final adelantada de tercera fuerza entre Neymar y Joaquín versus Gicamón y Pareja, donde parece que la presión hizo mella entre los jugadores. Diccionario de Fronton Aire o agarrar el aire Es una expresión muy utilizada para comunicar que la pelota debe golpearse antes de que bote en el suelo o llegue al rebote, es decir, la pared trasera de la cancha. Por último, ¿qué piensas de este acercamiento que está teniendo la Liga Nacional de Fronton al permitir que se transmitan nuevamente los partidos vía Facebook? Déjanos tus comentarios, suscríbete al canal y dinos dónde van a ser tus jugadas para grabarlas y subirlas al canal. Por mi parte es todo, yo soy Cashow, que la pelota siga rodando y nos vemos en el siguiente video. Bye!